No, 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 no. ¿Cómo es importante consumir una cantidad sufrida? Sobre el taller. Una enfermedad. Eso es lo que he hecho. ¡Adiós! ¡Adiós! Lleva ahora, por ejemplo... Parable. ¡Návita! Obligado, por seguro. Se ha producido un accidente vehicular en el cruce de las avenidas... ...y de los precursores en San Miguel. Por otro lado, aumenta la circulación de vehículos en la avenida Velasco Azteca, entre las avenidas Primavera y Esmeralda, en dirección al Pentagonito de San Borja. Además, les recordamos que en Surquillo el tránsito se encuentra restringido por obras a la altura de la cuadra 40 de la avenida Aviación, rumbo a la avenida Engamos. Para mayor información sobre el tráfico, llámenos al 215-0213. Adelante. Muy bien. Cruzar o girar en una intersección enfrentando la luz roja del semáforo es una falta muy grave que pone en riesgo tu vida y la de los demás usuarios. ¡Gracias!